Ok, para el quinceañero saludote, vamos a enviar por ahí la cumbia, la cumbia del chingui li lingui li lingui, dijeron Para las mujeres del grupo, dijeron por ahí Salud pa' quinillo también, dicen por aquí, las compas Ok, vamos a enviar el chingui li lingui, y ahí les vamos a pagar por las damas del grupo Ven a ver, compadre Y dice Pero bálenlo Eso Yo tengo una bebé que se llama Talinita Cuando quiere bailar, cantamos su cancioncita Yo tengo una bebé que se llama Talinita Cuando quiere bailar, cantamos su cancioncita Ella lo baila, lo baila así, ella lo goza, lo goza así Ella lo baila, lo baila así, ella lo goza, lo goza así ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! Yo tengo una bebé que se llama Telenita Cuando quiere bailar cantamos su cancioncita Yo tengo una bebé que se llama Telenita Cuando quiere bailar cantamos su cancioncita Ella lo baila, lo baila así Ella lo goza, lo goza así Ella lo goza, lo goza así ¡Linguelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Camarindo Camarindo son las mujeres que guardan siempre los sentimientos Camarindo Mi mujer me pide uno, yo le doy uno, yo le doy dos, yo le doy dos, yo le doy tres, yo le doy tres Pero su mamá ya no le brinco Camarindo Y uno, dos y tres, tamarindo Y uno, dos y tres, tamarindo Y uno, dos y tres, cuando te... Tamarindo, cuando te... Camarito, cuando te... Camarito, cuando te... Camarito, cuando te... Camarindo son las mujeres que guardan siempre sus sentimientos Camarindo Mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos, yo le doy dos A mí me doy tres, yo le doy tres, pero a su madre ya no le tengo Camarindo Y uno, dos y tres, Camarindo Y uno, dos y tres, Camarindo Y uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres Camarindo, uno, dos y tres, uno, dos y tres 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3